Cuando analizo la obra que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de la iglesia, no la he planificado yo. Ninguna de las iglesias la planifique yo. Ni siquiera la primera iglesia que tenemos la del INDE no la planifique yo. Fue el Señor que me llevó a dar un estudio bíblico y nunca esperábamos que se hiciera iglesia. Mucho menos esperábamos que de ahí nacieran otras iglesias. Entonces, esta es la parte más difícil porque me he peleado con algunos mexicanos. Porque algunos mexicanos, y dirijo una iglesia de muchísimos mexicanos, los mexicanos se han adueñado de una expresión idiomática bien común que dice, que uno planea y Dios no. Uno propone y Dios dispone. Y dice, uno propone y Dios dispone donde están las expresiones idiomáticas mexicanas. Quería, si estoy con mexicanos, quería aprenderlas. Pero encontré que esto es en proverbios que está. Uno propone y Dios dispone y ahora me vengo a poner las manos de Dios y vengo a pedirle al Señor que lo que voy a decir que sea bendecido. Porque quiero que de verdad se cumpla. Y el plan, pienso que no fue casualidad y que el pastor Brian me prestó este libro y este libro me tocó canalizar el día de ayer. Yo le voy a poner nombre al plan. Le voy a poner el camino al gozo. Si hay un plan, debe tener el nombre. ¿Verdad? Pues he aprendido que si hay un plan, mi jefa me dijo una vez, le presenté un plan de trabajo y me dice, ¿y qué? ¿Cómo le vas a poner el proyecto? Y entonces le voy a poner el proyecto en el nombre de Jesús, el camino al gozo. Y lo voy a avanzar en dos versículos bíblicos. Y si Dios me da, uno de ellos es la segunda parte de Nehemiah 8.10. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y entonces voy a pedir, voy a llegar con esto. Y espero que Dios utilice estas palabras suyas, ¿verdad? Para poder bendecir este plan. Y el segundo texto que voy a utilizar es este en el que creo. Es en Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Que dice, por tanto, así ha dicho Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacar en lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esa es la parte en la que quiero llegar. Hay un proceso para hacer como su boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Entonces, con esos dos versículos en mi mente, quiero contarles qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, quiero hablarles de lo que debo de parar de hacer, ¿verdad? Porque lo negativo, ¿verdad? Para hacer evangelismo, ¿qué tengo que parar de hacer? Primero que tengo, tengo que aprender a delegar más. Creo que hago demasiado. Y no es que, quizás porque hago demasiado, no todo lo que hago sirve, ¿verdad? Tengo que aprender a hacer menos para poder hacer más. No entiendo lo que dije, pero ustedes deben de entender lo que quiero decir. Más efectivo. Debo de hacer menos para hacer más. ¿Verdad? Menos compromisos. Y cuando digo de menos compromisos, estoy hablando de la parte eclesiástica. Hay lugares donde yo no debería estar, puedo delegar. Amén. Y en la parte administrativa, cuando hemos crecido, hemos tenido edificios, a mí me toca que hacer cosas que no debo de hacer. Creo que se pueden delegar. ¿Verdad? Así que voy a intentar, con la ayuda de Dios, si ustedes oran por mí, voy a tratar de delegar. Cada vez que hemos tenido un edificio, nos lleva a problemas. ¿Verdad? Que ya usted sabe cómo es eso, el edificio que se arruinó esto, que hay que el problema, que los permisos, que los pagos, que las aseguranzas. Es mejor no tener iglesia. ¿Verdad? Solo paga la mensualidad y ahí termina todo. Y al mismo tiempo, pienso que debo de parar responsabilidades eclesiásticas y administrativas. No dejar de hacer, pero tengo que delegar. ¿Verdad? Eso es lo primero que pienso y voy a salir con esa mentalidad en los próximos cinco meses. ¿Qué más debo de hacer de acuerdo al plan o a las planes y estrategias del discipulado? La pregunta número dos dice, en cinco meses, confío que Dios puede que, yo pienso que Dios puede mover cinco nuevos discípulos. Uno por mes. Pienso que uno por mes ya tengo en mente quienes pueden ser, mover cinco nuevos discípulos y no abandonar a los que ya tengo ahora, sino pedirles a ellos que disipulen. Amén. ¿Verdad? Que disipulen. Amén. Es decir, siempre en nuestra iglesia no hay pastor si no tiene timoteo. Pero entonces tratar de que busquen un timoteo. ¿Verdad? Que busquen con la ayuda de Dios un timoteo. La tercera pregunta que aparece es, ¿cuántos serán entrenados y movidos a disipular? Me gustó lo que el pastor Brian hizo con la F-A-T-F-A en inglés, ¿verdad? Entonces voy a tratar de utilizar esto de nuevo para mí. Cuantos sean fieles y estén accesibles. El que esté accesible, pienso que él tiene la capacidad para ser un discípulo del Señor, ¿verdad? La, ¿cuánto, mover cuántos a comenzar a crecer como bebé? Dice la pregunta siempre en la número, en la número tres. ¿Cuántos, mover cuántos a comenzar a crecer? Yo pienso que la iglesia es una iglesia que debe ser una iglesia de discípulos, todos los miembros de la iglesia. Pienso que van a haber excepciones. Claro que sí, van a haber excepciones. Hay gente que nunca la vas a mover, ¿verdad? Pero ahí dejemos, de esa gente no perdamos el tiempo. Y este consejo lo voy a dar como viejo, ¿verdad? No estoy tan viejo como el pastor Brian, pero estoy bien, ¿verdad? Y este, pienso, a veces gastamos demasiado tiempo queriendo mover una piedra. La piedra no la vas a mover. Deja la piedra a un lado y camina, ¿verdad? Déjala. A veces, yo veo que a veces tanto y uno dice con esto y con esto y te vas a quedar. No, hermano, no nos ha mandado el Señor a picar piedras. Nos ha mandado a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que toda la iglesia, con las excepciones, por supuesto, la cuarta pregunta dice, ¿cuántos líderes disipularé personalmente? Yo creo en algo y siempre me he movido por lo que aprendí de mi pastor. Aunque él ya está, se fue como el Señor. Este pastor me enseñó que son doce, como Jesús. Son doce. Si tú tienes doce discípulos, me dice, vas a ser más cerca, te vas a parecer más a Jesús. Yo no sé si lo hizo para lavarme el cerebro, pero me ha funcionado. Me ha funcionado. He tratado de tener siempre doce discípulos y Dios me los ha dado. Entonces, voy a tener doce en grupo, pero quiero trabajar con cuatro de cerca. ¿Y por qué digo cuatro? Es los que caben en mi carro. Todos los, todos los, desde el viernes a la noche, ustedes no lo van a querer, pero en mi carro hay cuatro discípulos. Hay cuatro. Ellos van conmigo a todas partes. Y se reúnen miércoles en la noche conmigo, andan todo el sábado conmigo y andan todo el domingo conmigo. Y yo no me manejo porque ando, estoy bien. Me duermo a veces. Y hasta fotos han tomado, pastor. Hasta fotos han tomado. Yo estoy dormido atrás. Y hasta me han tomado fotos. Este no es el privilegio. De que lo tengan conmigo el domingo, todo el día, esos están pastoreando. Esos están pastoreando. Ellos conocen el evangelio no de lengua, no de palabra, sino de hechos. Y entonces ellos pueden ver que el evangelio es efectivo cuando uno se entrega totalmente. Y quiere sacrificio, por supuesto. Los pastores que ahora están pastoreando anduvieron conmigo en ese vehículo, incluyendo Dani Martínez, un muchacho de 19 años vino a la iglesia, 18 años vino quebrantado de su corazón. Y conoció al Señor, empezó a pastorear, lo preparamos. Y ahora una iglesia americana, la más grande de la zona donde vivimos, una mega church, lo ha contratado como el pastor y un pastor. Pero estamos siendo bendecidos porque esa iglesia, a través de su ministerio, tenemos muchos recursos y esa iglesia nos está bendiciendo a nosotros. Y también ahí está su hija y su niña. Y él se, mire, este hombre vino más fuerte de lo que esperaba. Me robó a la última hija. Se casó con ella. Y hoy tengo un hermoso bebé, por supuesto, mi sexto nieto con él. Y yo soy hijo de Dios, ha bautizado 17 en lo que va del año. Así es que, ¿cómo? Anduvo en el carro. Anduvo con los cuatro. Anduvo en el carro. Él anduvo ahí. Él anduvo ahí. Él anduvo. Y yo le dije, si tú quieres ser pastor, vas a andar conmigo. Pero es que tengo que arreglar el carro. Lo arreglas el lunes. Pero es que tengo. No, el lunes. El domingo vas a andar conmigo. Todo el día. Todo el día. Entonces, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Terminamos a las diez de la noche invitándolos. Yo les invito a comer, por supuesto. Los llevo a comer a, ¿cómo se llama? Jack in the box. Dos tacos por un dólar. Así es que me sale. Y si van a ver el video, pues, si quieren, las cosas que paguen ellos. Luego, tengo la siguiente pregunta. La número cinco dice, ¿cuánto? Para el fin del año, ¿hasta qué generación llegaremos? La meta es llegar. Lo escribí. La meta es llegar desde los niños más pequeños y les enseñamos a ellos disipulados. Hermanos, ellos van a tener que ser discípulos. No esperemos a que lleguen a grandes. Estamos haciendo planes. Nosotros, nuestros niños están saliendo a disipular a las calles. ¿Verdad? Los llevamos a las calles. Una vez por mes llevamos a nuestros niños. Entonces, vamos a tratar de, desde más pequeño, hasta los muy adultos. Para no decir viejos, ¿verdad? Hasta los muy adultos. ¿Puede? Claro que puede. Tenemos a la hermana Hermelinda. La hermana Hermelinda vive de milagro. La hermana Hermelinda me llamaron para orar. No se murió, ahí está, en el nursing home, donde está, ya puedes disipular. Claro, me puedes disipular. ¿Por qué no? Porque entonces, desde los más niños hasta los más adultos, integrarlos al disipulado, dando especial énfasis a este grupo, la nueva generación, los jóvenes, que tan famosos están siendo en este momento que está viviendo este país. Entonces, vamos a dar énfasis a este grupo. Creemos que hay mucho potencial ahí. Y hay mucha gente. En ese grupo, ¿verdad? Hablando de los pozos, creo que estamos trabajando ya. No vamos a implementar un nuevo programa. Ya tenemos el programa y les voy a contar lo que tenemos. Tenemos el Bible Trading Center for Pastors. Creo que no tenemos la capacidad para aumentarnos más programas estos cinco meses. Lo que vamos a darle es seguimiento y le vamos a inyectar más ganas. En el centro de entrenamiento tenemos tres campuses, ¿verdad? Tenemos el campus de Linden, donde tenemos 50 personas, entre hombres y mujeres, que se están preparando para ser líderes y pastores. Y no estamos cobrando absolutamente nada. Simplemente estamos pidiendo desde que les regalamos, por la gracia de Dios, nos donaron la Biblia, el estudio de NIV, nos regalaron las concordancias, nos regalaron los diccionarios, que son las herramientas que ellos tienen. Y ellos están estudiando sin pagar un centavo, pero el pago que ellos tienen que hacer es que tienen que estar activos, predicar en la calle, ¿verdad? Si no predican, no entran en la clase, ¿verdad? Vamos a seguir con eso, vamos a seguir con el proyecto La Cena, que es algo parecido a lo que hemos estado haciendo aquí. Pastor Brian lo empezó en nuestra iglesia y lo hemos continuado. Seguimos con el programa de ESL. Gracias a Dios, una iglesia americana, no se puede trabajar si no tenemos amigos. Entonces hemos hecho amigos. Nosotros no tenemos recursos en nuestra iglesia. Antes de venir, yo pregunté cuánto teníamos de fondo, si teníamos 300 dólares. Entonces nos movemos sin dinero. Pero tenemos amigos. Y lo que hacemos es aprovechamos que cada amigo nos ayude. No nos dé dinero, no pedimos dinero, pero pedimos ayuda. Una iglesia que no es bautista, por supuesto, nos está dando los maestros, su local y todo, y tenemos una clase de ESL muy linda. Vamos a seguir con esto. Tenemos el proyecto La Radio. No tenemos la capacidad para comprar un transmisor grande, ni los permisos de la FCC valen miles de dólares. Y no podemos, especialmente en esa zona frontera con Canadá. Pero podemos comprar unas antenas que valen 500 dólares. Es una FM con poca potencia. La pone en el edificio, usted transmite vía internet. Y si usted pone otra antena por allá, esa le da 5 kilómetros a la redonda. ¿Verdad? Y le da otra por allá 5 kilómetros a la redonda. Entonces, vamos a implementar este verano, poner una antena en cada finca. Quiere decir que por lo menos las personas que vienen a trabajar, los mexicanos que les encanta la ranchera. ¿Verdad? Les vamos a meter ranchera y palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner cuantas antenas sea posible. Ya tengo el permiso, y gloria a Dios por eso, tengo el permiso de los dueños de la finca. Y me dice, tú pon las antenas que quieras. Entonces, vamos a poner antenas en algunas fincas, en algunas iglesias. Y para este verano, con la ayuda de Dios, vamos a tener radio. ¿Verdad? Vamos a tener un estudio pequeño. Y vamos, no es, como les digo, son antenitas chiquitas que vienen con un permiso. Y solo transmiten, son 2 o 3 millas en kilómetros. No son 5 en circunferencia o de radio. Pero, es suficiente para poner una por aquí, otra por allá, otra por allá. Y como trabajan en, se están sintonizadas una con la otra a través de un programa especial. Quiere decir que tú vienes manejando de aquí, y pasas a la otra zona y no pierdes la sintonía. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener radio FM, aunque eso no suele por ahí. ¿Verdad? Luego vamos a seguir con la visitación. Eso no lo dejamos. Salimos los sábados, le hacemos competencia a los testigos de Jehová. Y te voy a decir por qué, Pastor Frank. Porque nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Amén. Entonces, nosotros vamos a llevar, y lo digo con categoría, nosotros tenemos el evangelio verdadero. Amén. Entonces, vamos a seguir haciéndole competencia a ellos. Cuando ellos se meten a los vecindarios, ya nosotros hemos pasado. ¿Verdad? Y a veces me ha tocado aquí recogiendo las revistas de ellos. Porque nosotros cambiamos las revistas de ellos. Y le dijimos, le cambiamos lo que ellos dejaron. ¿Verdad? Porque creemos que el evangelio de nosotros es vida. Amén. ¿Verdad? Vamos a seguir trabajando este verano con una iglesia portátil. Dios nos bendijo. Un trailer. Y lo estamos convirtiendo en una iglesia portátil. Hicimos eso el verano pasado con un trailer prestado. Hoy tenemos dos trailers propios. Dios nos lo bendijo. Dios nos lo dio como bendición. Y vamos a utilizarlos como. Los preparamos como iglesia. Y llegamos a donde están trabajando los campesinos. Y a la hora de su reino, al final del día, nosotros preparamos una limonada, pedazos de sandía. Y agarro uno de estos, hermanos. Y ahí les voy a poner un pequeño video para que ustedes vean lo que hacemos. Me pongo a predicar el evangelio. Y agarro el micrófono y no hay nadie. Y mi esposa me dice, no te da vergüenza. Y que me va a dar vergüenza. Estoy solo. Y empiezo a predicar el evangelio y no hay nadie. Pero cuando vengo a sentir, está uno por aquí. Está otro por allá. Está otro por allá. Está otro por allá. Y utilizamos el trailer como iglesia para que la gente sienta que entra a una iglesia. Y entonces ellos entran y hacemos oración por ellos. ¿Verdad? Así es que les voy a presentar el video. Ahí no ando en mi laptop. Un pedacito del video de uno de los lugares que vamos. Hasta que llega la policía a veces y nos para. ¿Verdad? Llega la policía y nos dice que estamos interrumpiendo la paz de otras personas. Pero ya a esas alturas ya tenemos amigos. ¿Verdad? Así es que los policías ya nos conocen. No andamos haciendo nada malo. Así es que vamos a seguir. Y vamos a implementar algo que sí. Aprendí del hermano Frank. Y con la bendición que él tiene nos va a compartir. Vamos a meter el ministerio de oración. Amén. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Nuestra iglesia tenemos una columna vertebral. La columna vertebral de la iglesia es la oración. Amén. Si no hay oración, mi madre me enseñó esto. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Y mi pastor me enseñó esto, que lo que comienza de rodillas permanece de pie. Amén. Entonces, la columna vertebral de nosotros es la oración. En nuestra iglesia, todos los días a las seis de la mañana, tenemos oración. Y como yo llamo, yo tengo que estar ahí. Ya no quiero estar ahí. Y los hermanos que van a ver eso, se lo ven, van a saber que es cierto. Me quejo, levantarse todos los días a las cinco y media, cinco de la mañana para estar a las seis en la iglesia, brother. Una vez, está bien, una semana, gloria a Dios, pero ya un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, se cansa uno. Pero todos los días estoy a las seis de la mañana ahí. ¿Verdad? Porque esta es la columna vertebral y ahora vamos a implementar, llamar por teléfono y eso lo vamos a agregar para las noches, hacer conferencias, ¿verdad? De teléfono. Así es que, eso es lo que vamos a hacer y con la ayuda de Dios, y si ustedes oran por nosotros, les pido que nos lleven en oración, ¿verdad? Que nos lleven en oración y creemos que al final del año, no voy a decir cuánto vamos a utilizar, pero quiero poner un número. Pero, vamos a abrir tres nuevas iglesias, ¿verdad? Tres nuevas iglesias y con la ayuda de Dios, las primeras las vamos a abrir los próximos tres meses. La nueva, ya tenemos el lugar, ya tenemos a la persona, creo que un par de meses más y la persona está lista para ponerla al frente. Y con la ayuda de Dios vamos a, la próxima vez que nos reuniamos, si es Dios, bueno, como no ha sido siempre con nosotros, vamos a tener tres nuevas obras. Así es que, que Dios les bendiga y les animo, ¿verdad? Para mí ha sido un privilegio estar aquí, no he venido a dar, he venido a traer, voy bien bendecido, Dios les bendiga. Amén.